Y siempre en el mismo tema para mañana se tenía programada una reunión bilateral entre Estados Unidos y Guatemala, la cual fue reprogramada. Esto se dio a conocer a través de un comunicado de prensa. La reunión que sostendrían el lunes 15 de julio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, fue reprogramada. Así lo dio a conocer el Ejecutivo por medio de un comunicado de prensa en el que expresa que el presidente Morales ha mantenido y mantendrá durante su gestión de gobierno una excelente relación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos. Ambos países discuten permanentemente asuntos de interés común que privilegian el intercambio comercial, el fortalecimiento de sus sistemas democráticos y la seguridad regional. Así también se coordinan e implementan esfuerzos conjuntos para frenar las amenazas transnacionales, acciones que se traducen en una lucha frontal contra el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y la migración ilegal. En el comunicado se agrega que debido a las especulaciones surgidas y las acciones legales interpuestas admitidas para su trámite por la Corte de Constitucionalidad, se decidió reprogramar el encuentro bilateral hasta conocer lo resuelto por dicha corte. El gobierno de la República reitera que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro.